Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años los elefantes no tenían trompa. En su lugar tenían nariz, la cual les servía de muy poco. En mitad de la jungla, junto con su manada, vivía un pequeño elefante llamado Blay. La primera cosa que más le gustaba al elefantito era salir a pasear todas las mañanas por la selva. Blay cantaba y saludaba a los animales que se encontraba por el camino. La segunda cosa que más le gustaba de este mundo era hacer preguntas. Los demás elefantes, cargados de sabiduría y de paciencia, solían contestarlas. Pero cuando preguntaba... ¿Qué les gustará de comer a todos los cocodrilos? Siempre obtenía la misma respuesta. Hasta que un día, cansado de escuchar siempre lo mismo, decidió abandonar la manada y buscar la respuesta en otro lugar. Caminó y caminó hasta que vio a un tucán en lo alto de un árbol. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro, no fruntas la nariz. Atrévete y pregunta. ¿Qué les gusta comer a los cocodrilos? El tucán no se enfadó por la pregunta, sino que le contestó. Yo tampoco sé la respuesta, pero sé dónde viven los cocodrilos. ¿Por qué no vas tú mismo al río y les preguntas? Dicho y hecho. El tucán y el elefantito caminaron y cantaron toda la mañana hasta que llegaron al río. Una vez allí, el tucán le deseó suerte y se despidió. Blay quiso bañarse en el río para quitarse el calor. Y en el momento en que se metía dentro del agua... ¡Qué suerte! Vio cómo se acercaba un cocodrilo nadando. Loco de contento, esperó a que estuviera delante de él y le preguntó... ¿Qué os gusta comer a los cocodrilos? El cocodrilo no contestó, pero se fue acercando. Cada vez más. Y más. Y más. Y más. ¡Hasta que! Le mordió la nariz. Y Blay... ¡Venga a estirar hacia un lado! Y el cocodrilo... ¡Venga a estirar hacia el otro! Hasta que al final... ¡Pla! Blay logró liberarse de los dientes del cocodrilo, que se marchó con la barriga vacía. Cuando se pasó el susto, Blay se tocó la nariz. ¡Oh, no! ¡Se había vuelto larga y arrugada! Y Blay se puso a llorar. Hasta el cabo de un rato, no se dio cuenta de que una serpiente se columpiaba en la trompa. ¡Déjame solo! ¡No ves que con esta nariz tan larga y fea todos los elefantes se reirán de mí! Pero a la serpiente no le hizo caso y le cantó una canción muy bonita que le animó y le dio fuerzas para volver con los suyos. Cálmate, no llores más, las cosas malas tienen final, tú has cambiado y lo verás, más sabio y más valiente ya no hay marcha atrás. En cuanto llegó a casa, los elefantes empezaron a reírse. ¡Qué larga! ¡Qué feo! ¡Holo! ¡Qué cosa más larga y más fea que tienes en la cara! ¡Qué feo! ¡Mira, mira! ¡Holo! Pero Blay ni siquiera los miró. Pasó de largo hasta que llegó bajo uno de los árboles más altos y alargó la trompa para coger la fruta más deliciosa de todas. Mientras se la comía con deleite, los elefantes se lo miraban con unos ojos como platos. Habían callado de golpe. En medio del silencio, se acercó al lago y sin tener que agacharse como los demás, cómodamente cogió agua con la trompa, bebió un trago y se refrescó el cuerpo con el agua que le había sobrado. Los elefantes ya no se burlaban de él, sino que le preguntaban qué tenían que hacer para tener una trompa como la suya. Muy sencillo. Tenéis que ir al río y preguntar a los cocodrilos qué comen. Y así lo hicieron. Y volvieron todos con una trompa flamante. Y para celebrarlo, hicieron una gran fiesta en honor del elefantito Blay. Y bailaron toda la noche enlazando sus trompas. Aquí se acaba, por tanto, la leyenda del pequeño elefante curioso que preguntando, preguntando, cambió la vida de su pueblo. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y UC Plan. Y UC Plan. Y UC Plan.